Este es un mensaje para las y los atrevidos, pero no es para los atrevidos de siempre. Esto es para quienes, en silencio, se atreven a hacer del mundo un lugar mejor. Que esta vez sean ellos y ellas quienes se hagan escuchar. Que los aplausos a sus logros no sean lo único que haga bulla. Que sean ustedes mismos los que se atrevan a hacer bulla. Vos, que sos de la UNED, atrévete, porque es tu momento. El 20 de febrero, la UNED vota. Y es el momento en el que los que en silencio se esfuerzan cada día sin parar, se levantan y hacen bulla. Hace bulla, porque sabes que no es cualquiera el que se atreve a estudiar a distancia. Porque no muchos se atreven a madrugar para trabajar y desvelarse para estudiar. Porque no es cualquiera quien se atreve a estudiar mientras sostiene a quienes ama. Porque no cualquiera se atreve a ser mejor profesional cada día. Hace bulla, porque, aunque estés a la distancia, lo que hagas se va a sentir. Estudiantes, funcionarias y funcionarios se atreven a votar. Elecciones Rectoría 2019 Informate con más detalle en el sitio web del TUNED.